Sí, mire ve, íbamos a ir a tres no sé dónde, a ella va, y yo le dije, vamos pues, bueno, va a ir a Franklin, me dijo, este, Franklin, llévatela a Nayeli, yo me llevé a la cámara. Me dijo, revisa la cámara, me dijo, andate vos conmigo, me dije, no, yo me voy con Frankie, para que vea, revise la cámara y que me llevas la mochila para adentro, revise. Lo bueno es que el diablo ya no va a andar en agua, porque yo, no hay agua. Pero, ¿sabe por qué? Se la llevé porque yo iba a ir a traer a Leselita, entonces, obviamente, me dijo, hacerme el paro de llevármela para él, entonces, se la llevé. Y yo me fui comprando. Con las pruebas que están ahorita, con las pruebas que están ahorita, eso significa que otra vez se traicionó, ¿no? Otra vez. Miren, y no solo eso, sino que también mis primos, me dicen que según Nayeli llegaba con un bicho negro, y tiene un negro aquí. ¿A dónde llegaba? Llegaba ahí por la casa, por la, o sea, llegaba en la calle recta, que está en San Andrés, a correr en una moto todas las tardes. Antes que con Frankie nos llevamos nosotros. ¿Vamos? Y mira, el otro día en la pizza conmigo la había agarrado, ¿vás a creer? Ah, sí, cierto. ¿Vas a creer que algo de joyos contra los cuartos? No, a mí me quería decir ya, bruto. ¿Será que a nadie le gustan los negros, güey? También. Díjese que este, 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 fue el diablo, ¿cómo te dice? Este es otro manje que dice que yo tenía algo que ver con él, que Jackie queda aquí superando, pero... Oye, no, gracias a Dios. Norma, decíle que mate, Alejandra, decíle... Yo sí lo soy, hijo, porque a mí sí me buscan. ¿Yo qué? Supera ahí al pasado, Nayeli. Sí, mira mi teléfono, mamayita. Sí, es cierto. Te digo, nos buscan, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Es cierto. Es supera. Sí, sí, sí. Vuela, Norma. Vuela, nada. Sí, bien, mago. Díjese que no la puedes superar, díjese. Mira, yo como no tengo necesidad de ir buscando hombres, porque también me llegan a mí. ¡Eso! No, es que, es que está bueno, pero, o sea, yo voy a lo que dice la Nayeli, que quiere un hombre musculoso. No, no, yo lo que dijo a la Bessy, que ella no anda buscando hombres, porque los hombres le buscan a ellos. Corazón te anda buscando, bebé. Te, te recuerdo el sobrino de ella, sí. Camarón, oye, es que lo dije en sarcasmo, no lo entendí. Ah, yo ya me lo había agarrado, en serio. No, oye, que por eso, de hecho le van a molestar ahora a mí. No, hija, es que. ¿Por qué la que me chingaste con la norma? ¿Con quién? Solo aquel día que te dije, ah, solo aquel día que te dije, ah, solo aquel día que dije, la puntería. Y ahí no dije nada más. No, yo le hice nada más. Mi amor, ¿cómo se te apareció? Ah, qué lindo. ¡Va! 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 La tuficieta, la pinche, vida. Ah, ok. La tuficieta hiciste con... Que dan ahí para que me chingan todo el tiempo. ¡No! ¡Diablita! 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 Le voy a decir a ella, entonces. ¡Ay, la diablita! ¡Ey, cabalba! La Yeni, el... ¿Cómo se llama? A la diabla. No, pese a la madre. El chamuco. El chamuco. El diablo y la diablita. Te voy a hablar, mi babosada. Está lloviendo. ¿Y por qué no hay? No, pese a la cama. Llega hasta más tarde. Dios mío, esto llega al agua. ¿Diablita? Pues sí, pero como no lo logramos. ¿Ya te voy a decir normita a vos, mamá? ¡Mi pollita hermosa! ¡Pase, yogui! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Ay, está lloviendo! ¡Ay, está lloviendo! Pero ni cuando yo te agarré, te emocionaba como con esto. ¡Se la agarré vos, maje! ¡Se la agarré! ¡Ay, ya se silan! ¡Ay! ¡Ay, de la explicación! ¡Qué bonito! ¡Pero que me cae mal, que no le puede caer! ¿Cuánto grande lecita acá? No. ¿Va alguna lecita? ¡Ay, aquí estaba viendo! Ah, pues sí está grandecita. ¡Yo no me voy a venir con muy grande! ¡Grandecita! 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 ¡Ah, pues que les vaya bien, muchachos! ¡Ahí los vemos allá en la barra, como dijeron ustedes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, ya, no! No, ya, no. 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 Estaba clarita todavía. Sí, apenas empezaba. Y, mira, Rayel, y te voy a decir algo. ¡Ajá! No, quiero que llegue esto a la sede porque mi gladi se va a enojar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Ah, cuidao, cuidao! ¡Ah, cuidao! ¡Ah, cuidao! Está mirando, ¿qué? No, no, estoy viendo. Ah, ok. Viene creciendo. ¿Viene creciendo? ¿Viene? Trae palos. ¿Viene? Pero ahí se ve que está llenando. Está llenando. Está llenando. Está llenando. Está crece la nueva. Está que arriba va a dar. Ahí es. Lopa va a ir. ¿Dónde? Vaya y vea, ahí vea, ahí vea, ahí vea. Usted manda aquí. Yo si no voy a dejar ir. ¿Ah? Es que es neumático, sí. ¡Chocin, no, amor! Es que lo vamos a dejar ir sin neumático ahí ya cuando yo mande. ¡Vá, dale, vamos! ¡Vá, dale, vamos! Sí, neumático. ¡Vá, que lo den, pues! ¡Que le den! ¡Dale, rompe aquí! Sí, está grande. Vamos a parar. Me salió este dos la vez pasada, ¿se acuerdan? Ajá, es cierto. Yo también un dedo me agarré una rama cuando iba con todo. Y sí está llenando todavía. ¡No, no, no, está llenando! Ah, por aquí ponte cocos estos. Ajá, también. Estoy analizando dónde hay arenita para salir. Ajá, también. Adiós, en el fondo hay arenita. Está bajado, es un estrellos normales. ¡Sí! Ajá, ajá. Adiós, en el fondo hay arenita. Ya tengo, mira. ¡Lola Marín! Vaya, miren, miren, va creciendo, va creciendo. ¿No me vas para abajo? Yo digo. Demale, ¿para qué? Mira, va a echar otra, pues, porque arriba todavía está ahí. Todavía está bien. Vamos a echar otra. ¡Ah! Bien, bien, ahí viene. Ahí viene, bien. ¡No, tortuga, no, tortuga, no, tortuga, no, tortuga! ¡No, tortuga! ¡No, tortuga! qué tortura pero no quiere que se termine de mojar todo pero si pero sí pero sin neumáticos el problema es lograr los hijos sin neumáticos por eso el que sólo con esos alambres puede agarrar eso solo con ese y para estos días se lo ponen porque baja la crecida de agua y va a pescado y le integran a un camarón para mí la ponen si te da un camarón a bajar ahorita pero no le importa la que sea pero la nueve la nueve porque no está seguro a la playa a la misión con el mico solo porque parece al mico diablo 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 quiero reconquistar lo dice que me ha abandonado siempre diferente yo pensé que algún día no iba a madurar pero está madurando la muchacha está sazonando ahorita y después vienen los maduros el karma llega tanto está chupiando está lleno dice nada que para que la maya le hagas a estar más jodida que antes para mí comida le hagas a estar gordita gordita y bien cuidada gordita con la comida que me metí a la y no por boni el gordo melo no quiere mojar o no manje oiga y salió igual de mantenido que fue no te dijo el pollo 2 y podemos 1 2 o 1 por problemático por la gordura en solo flota yo también la Nayeli no porque está muy seca como le dije aquí la quiero conquistar ahora yo estoy conquistando yo te acordás como te decía ayer tengo un video yo que es comprometedor aunque llegue porque es desgraciado fíjate que ha llegado cualquiera ha llegado ha llegado